Llevamos ya muchos años participando en este proyecto, de hecho somos uno de los colegios veteranos del proyecto. Nos ha servido para darnos a conocer y para probar y validar este tipo de proyectos y das a conocer lo que hacemos en el día a día en los laboratorios. Los niños podían disfrutar de los experimentos científicos que hacemos en los laboratorios adaptados a su nivel en la escuela y de esa manera teníamos un contacto directo de la investigación con los niños y nosotras era una de las cosas que queríamos que se diese en cuenta que en un hospital no sólo trabajan médicos y enfermeros que también tienen una labor muy importante sino que hay otras muchas funciones entre ellas los investigadores de los hospitales y los científicos que hacen las pruebas clínicas. Nos han prestado colaboración, asesoramiento, nos han dado materiales, la gratuidad de todo el proyecto, ha sido siempre una relación muy estrecha, muy cercana, de colaboración donde nos pedían ayuda para gestionar los materiales y viceversa, así que ha sido el tipo de colaboración extraordinaria donde ha sido yo creo que muy beneficiosa por ambas partes. Se llevan un montón de aprendizaje experiencial en el cuerpo, es decir, aprenden cosas haciendo, que es lo ideal en el terreno de la educación desde mi punto de vista. Hoy ha sido muy emocionante darnos cuenta que se acordaban de, ay, esas son las científicas que empezaron con nosotros todo este proyecto. Conocen otros lugares, como es la Universidad Autónoma, se relacionan con otros niños de otros colegios y ponen en común pues el trabajo que han venido realizando durante todo el año, o sea que tengo que decir que es muy, muy, muy satisfactoria.